más importante de los libertadores de América del Sur. Con 34 años y tras haber alcanzado el grado de teniente coronel, retornó a Buenos Aires y se puso al servicio de independencia donde empezó a trabajar de inmediato formando el movimiento de granaderos a caballo. Y lo hizo con todos. Con todos los mulatos, con los criollos y con todo aquel que se atreva a soñar con la libertad. El cruce de los Andes fue épico. San Martín sabía que llegar hasta ahí era bastante, pero no suficiente. Sabía que el enemigo lo esperaba y lo hacía bien armado. Pero antes de esa enorme proeza, le recordó a los soldados que todos y cada uno de ellos consiguió la libertad. Le recordó que tantos años de masacre y barbarie tenían nuestras tierras de sangre y era hora de decir ¡basta! Nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordamos a San Martín y a su ejército con orgullo porque nos dejaron una tierra digna de ser vivida, donde podemos crecer y prosperar libre de toda cadena. Donde cada hombre y mujer puede decidir su destino sin importar su color, su procedencia, ni nada. Como dijo San Martín, todos somos iguales ante Dios, así como todos somos iguales ante la muerte. Todos merecemos ser libres, de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva patria! ¡Bravo! 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 Muchas gracias a todos.